Al anunciar la realización del primer diplomado universitario en prevención e investigación de la tortura, el doctor Fernando Coronado Franco, director general de la primera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que la tortura es una de las violaciones a derechos humanos que se presenta en México, por lo que es importante desarrollar conocimientos que se han aplicado en otros países sobre la investigación de esta práctica. De ahí que entonces esta corriente de pensamiento, de actuación, de criterios, de doctrinas, de prueba que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, es un caudal de conocimientos que nosotros debemos de mantener actualizado, que las universidades deben de difundir, de divulgar como parte de nuestras responsabilidades como ciudadanos, como miembros de comunidades académicas y de instancias constitucionales de protección de derechos humanos, como ese deber que tenemos de participar de manera activa en la lucha contra un fenómeno muy lamentable, muy triste, muy desgarrador, pero que lamentablemente subsiste en nuestro mundo y en nuestro país, y que es la tortura. Por su parte, el doctor Javier Enrique Sam, coordinador general del colectivo contra la tortura y la impunidad, señaló que pese a los esfuerzos de entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y religiosas, entre otras, la tortura es una práctica actual. Comprobamos cómo esta práctica constituye a la fecha tanto un método de investigación policiaca y de inteligencia militar como un mecanismo estratégico de control social. Para el colectivo contra la tortura y la impunidad, es una realidad la existencia de casos de tortura que hemos podido registrar durante el régimen del presidente Fox, a pesar de que las autoridades siempre la han negado, aún con toda la documentación registrada, respaldada. Como ejemplo tenemos al caso de Guillermo Vélez Mendoza, torturado y ejecutado extrajudicialmente, y más recientemente los estudiantes de la normal rural del Meche. En su intervención, Felicitas Treue, en representación del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, señaló que investigar y documentar casos de tortura ayuda a que las víctimas obtengan justicia y reparación del daño, así como la posibilidad de que los perpetradores sean castigados. Dos integrantes designados del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura encontraron en 2001 que la policía mexicana utilizaba habitualmente la tortura y recurría a ella de manera sistemática, como método de investigación judicial, estando siempre disponible cuando se requiriera para hacer avanzar el proceso. Un reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 2004 concluyó que prevalecía la utilización de la tortura en México. Finalmente, Jesús Alberto Rosado, Coordinador de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, indicó que el objeto es promover una visión crítica de la sociedad, de sus problemas y de sus posibles soluciones.